Los tres ejes del nuevo Fondo del Sistema de Integración Centroamericana con España son la integración económica, la seguridad democrática centroamericana y el apoyo a la efectividad y coordinación del SICA. Dichas acciones fueron firmadas en el acto conmemorativo del 12º aniversario del Fondo SICA España, que se celebra en la Cancillería Dominicana en el marco de la reunión de cancilleres de Centroamérica y España. El secretario del SICA, Vinicius Cerezo, destacó la ayuda permanente de España a Centroamérica, quien aseguró que este es el espacio geográfico donde surge la cooperación española. El Fondo de España SICA ha sido fundamental en el proceso de integración centroamericana y ha contribuido a apoyar las principales políticas que han sido de interés especial para el proceso de integración. Podemos mencionar algunos que han sido incluso ejemplos históricos de lo que se ha hecho en la región centroamericana, como por ejemplo la estrategia de seguridad de Centroamérica, como el mercado común centroamericano. En su intervención, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, destacó que con la firma de la nueva Comisión Mixta, España reafirma su compromiso de colaboración con la región en la consolidación de la integración centroamericana. Esta nueva etapa da un paso de calidad en el marco de la nueva estrategia del SICA, apoyando la profundización de los beneficios de la integración y facilitando el reconocimiento de los mismos a la ciudadanía y gobiernos de países SICA, así como entre los socios técnicos y financieros. En este último ámbito también se apoyarán los esfuerzos de la Secretaría para dinamizar las alianzas público-privadas como elemento que contribuya a incrementar la inversión nacional e internacional en el corredor logístico centroamericano. Recordemos que el Sistema de Integración Centroamericana SICA, constituido en 1991, está integrado por República Dominicana, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá, y cuenta con 27 países observadores regionales y extrarregionales.